Aproximadamente una veintena de ciudadanos y representantes políticos, entre ellos el propio alcalde José Javier Ruiz Arana y miembro de su equipo de gobierno, se congregaban en la mañana de hoy a las puertas del Palacio Municipal Castillo de Luna para mostrar su repulsa hacia la transfobia y homenajear así a Alan Pulido, joven transsexual, que se suicidó la semana pasada por acoso escolar. Un acto de repulsa que ha sido organizado por Rafael Llurma de Izquierda Unida y el socialista Juan Ramón Sánchez, que se difundió en la jornada de ayer a través de las redes sociales. Fueron Llurma y Sánchez quienes tomaron la palabra al inicio del mismo para definir esta iniciativa como sencilla y emotiva, así como para manifestar que cuando se insulta a una persona por su condición sexual, se abofetea todo el colectivo LGTB. Bueno, agradecer también la presencia de todos los compañeros que están hoy con nosotros, es decir, no al bullying de la forma que sea y por supuesto no al bullying trans, por supuesto, no a la transfobia en este caso. Muchas gracias. Tras guardar un minuto de silencio, la concentración se disolvía con un sonoro y prolongado aplauso.